el mesías eliminado pero por qué moriría o sería asesinado el mesías tan soporte otros escritos al hecho de que el mesías fuera eliminado o asesinado el mesías el príncipe eliminado y después de las 62 semanas se quitará la vida al mesías más no por sí y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario y su fin será como inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones daniel 9 26 gabriel informa a daniel de que después de la división de 62 semanas o 434 años el mesías sería eliminado la palabra hebrea para eliminar es chakarat y significa asesinar o eliminar gabriel le dice a daniel que el mesías el gobernador será asesinado después del periodo de 434 años es coherente con las escrituras el hecho de que el mesías sería asesinado las dos descripciones del mesías gabriel le explica a daniel que el mesías será asesinado o eliminado pero no por sí mismo aquí gabriel está informando a daniel sobre la doble naturaleza de este mesías ya que le dice que este será un príncipe pero que morirá aunque no por sí esta doble naturaleza del mesías como rey y siervo sufridor se desarrolla claramente en isaías 52 13 a 53 12 lo cual fue escrito 700 años antes del nacimiento de jesús he aquí mi siervo será prosperado será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto como se asombraron de ti muchos de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres así asombrará él a muchas naciones los reyes cerrarán ante él la boca porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído isaías 52 13 al 15 isaías describe al siervo de dios que será exaltado muy en alto pero antes de esto se dice que será un hombre hijo de hombre que sufrirá y será desfigurado este siervo será exaltado por encima de las naciones gentiles y reyes que comprenderán cuál es la verdadera naturaleza de este siervo esta descripción del mesías príncipe que es eliminado concuerda con la descripción que hace isaías del siervo que será exaltado después de ser humillado isaías continúa explicando la razón de la muerte de este siervo que será puesto muy en alto más el herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados por cárcel y por juicio fue quitado y su generación quien la contará porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido isaías 53 5 y 8 isaías nos dice que el siervo que será exaltado murió por nuestras rebeliones y pecados y que se le quitó la vida por las rebeliones de mi pueblo en daniel 9 26 gabriel le dice que se le quitará la vida al mesías príncipe más no por sí el siervo que aparece en isaías y el mesías príncipe de daniel son la misma persona jesús de nazaret que murió por los pecados de la humanidad la doble naturaleza del mesías cuál es la naturaleza del mesías en daniel e isaía vemos que el próximo mesías será un hombre un descendiente de los hijos de los hombres isaías 52 14 y daniel 9 26 es el mesías más que un simple hombre en sacaría 12 10 que fue escrito aproximadamente en el 520 antes de cristo leemos sobre alguien que librará a israel y a judá de los ejércitos del mundo y leemos a sí mismo que y mirarán a mí a quien traspasaron y que los habitantes de jerusalén llorarán como se llora por hijo unigénito desde el principio del capítulo 12 el señor está hablando en primera persona a través de sacarías en sacarías 12 10 el señor le dice a israel que y mirarán a mí a quien traspasaron pero cuánto traspasaron los habitantes de jerusalén a dios y derramaré sobre la casa de david y sobre los moradores de jerusalén espíritu de gracia y de oración y mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán como se llora por hijo unigénito afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito sacaría 12 10 isaías conforma confirma la doble naturaleza del mesías en isaías 9 6 y 7 se nos dice que el mesías será de descendientes humanos un niño nos es nacido quien por otra parte será también dios porque se identifica como dios todo poderoso padre eterno sabemos que este es el mesías porque se sienta sobre el trono de david y su reino es para siempre porque un niño nos es dado hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable consejero dios fuerte padre eterno príncipe de paz lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de david y sobre su reino disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre el celo de jehová de los ejércitos hará esto isaías 9 6 y 7 el mesías príncipe de daniel 9 25 y 26 es tanto el siervo que sufriría por los pecados del hombre isaías 53 como el príncipe de paz que reinará un día sobre la humanidad como rey y dios isaías 9 6 y 7 lo que nosotros vemos es la doble naturaleza del mesías presentada en las escrituras dios confirma la identidad de este mesías revelándonos años antes de su nacimiento el día y año exactos en que sería asesinado y lo que seguiría a su muerte las 70 semanas de daniel establecen y cierran este periodo de tiempo diciéndonos que después de que el mesías fuese eliminado jerusalén y el templo serían destruidos estableciendo una fecha específica en el 70 después de cristo podemos pues saber que el mesías vino antes de la destrucción del santuario y de la ciudad en el 70 después de cristo después de que se le quita la vida al mesías y después de las 62 semanas se quitará la vida al mesías más no por sí y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones daniel 9 26